¿Qué tal Skainovianos? Star Wars Resistance no solo nos ha dado dos episodios en un día, sino que han sido otros buenos episodios. Fueron un poco cliché, pero en la forma en que lo manejaron y a nivel visual, ha hecho que pasara un buen rato. El primer episodio se llamó El Nuevo Mundo. El Capitán Dose encuentra un lugar perfecto para que los del Coloso puedan volver a sus viejas vidas. Separados por equipos, los Ases son enviados para investigar más sobre el planeta, muy parecido a Castilón. A Casuda le toca de compañer a Griff Haloran. Al fin, sabemos más sobre su pasado. Él estaba bajo las órdenes del Capitán Dosa, y en el momento de abandonar el Imperio, Dosa le ofreció la opción de acompañarle. Pero de todos los imperiales que había en la estación, ¿sólo Griff se fue con él? Pero bueno, desde entonces siempre le ha sido fiel. Los dos son capturados por los habitantes marinos del planeta, pero no antes de saber que la Primera Orden ya estuvo aquí en busca de la resistencia, porque en el pasado fue un lugar de una base de la rebelión. Mientras eran llevados ante la reina de los Ae Oceanos, otros guerreros suben al Coloso para atacar. Jigar intenta impedir una guerra innecesaria, pero eso ya no podría ser una opción si los guerreros lograban pasar las puertas del hangar. Los pobres droides sufrieron el ataque de los Ae Oceanos, pero por lo que vi, Niku podrá repararlos de nuevo sin problemas. La reina cree que Cass y Gry pertenecen a los que atacaron su pueblo, por lo que los envía a hacer comida para el Caracabora, pero Kasuda logró curar a uno de sus guerreros heridos. Con esto, el Capitán Dosa logra llegar a un acuerdo con la reina para establecerse en Aeos. Está bien que quieran volver a la normalidad, pero aunque no los encontrara la primera orden, al final los habitantes querrían comenzar con otros socios de otros mundos, preparar carreras con corredores de todos los rincones de la galaxia, y eso al final podría llamar la atención de la orden, por lo que es casi imposible encontrar un sitio totalmente seguro. Fue muy interesante saber que hace años la rebelión estableció una pequeña base en Aeos, y la verdad no me extraña que la orden haya intentado encontrar a la resistencia. Veréis, en el libro Resisten Reborn, se explica por qué ninguno de los aliados fue a ayudar a la batalla de Krait, y eso es porque después de la destrucción de la nueva república, la orden empezó inmediatamente a encontrar a todos los que fueron aliados de la rebelión, encerrándolos o haciéndolos trabajar como esclavos. Con esa información, no es de sorprender que la primera orden supiera de las bases rebeldes. Menos mal que no sabían de Ajan Klos. Ahora pasemos con el siguiente capítulo llamado Ningún Lugar Seguro. Kaz cree que es hora de irse del Coloso para unirse en la batalla con la Resistencia. Cuando contacta con Orath, este le envía las coordenadas de una base en Batuu, planeta que puedes visitar en el parque de Disney, Galaxy's Edge. Gracias a la información del libro Black Spire, donde vemos cómo el espía Vim Moradix se encarga de establecer esa base, podemos deducir que ya han pasado entre 4 y 5 meses desde la batalla de Krait, por lo tanto, faltan unos 7 meses para los eventos del episodio 9. Es difícil saber si la serie acabará justo antes de la película, con tan pocos episodios que quedan. Pero sabiendo que el Fireball se puede ver en The Rise of Skywalker, un final perfecto sería escuchar el mensaje del Emperador, que se menciona en el opening de la película, y que se pudo escuchar en un evento especial de Fortnite. Solo que esta vez podría ser Sam Witwer interpretando al Emperador. Volviendo con la review, nada más salir de Aeos, Kall se encuentra con un droide de la Primera Orden que envía un mensaje a Par y Tierney antes de ser destruido. El Capitán 2 intenta que la reina y los demás Aeosianos se vayan a cubierto, pero deciden quedarse para luchar y así darle tiempo al Coloso para escapar. Esta batalla es diferente porque ahora Tam y Rooklin están en el ataque. Fue genial que el entrenamiento de los Ases haya dado sus frutos, porque ahora trabajan en perfecta sintonía. El último plan de los Ases era desviar la atención del Destructor para darle los últimos minutos para que el Coloso pueda saltar al hiperespacio. Nuestro espía barra piloto logra disparar unos misiles que pueden acabar con Par, Tierney y Galec, pero el ataque es parado por Tam, quien momentos antes tuvo a Cazuda en la mira, pero no abrió fuego. Si os digo la verdad, pensé que este sería el episodio donde Tam volvería definitivamente con el Coloso, pero al final ha vuelto a ser un escape y ahora Tam ha sido ascendida a comandante del segundo escuadrón. También esperaba ver a Kylo Ren, más que nada porque ya es la séptima vez que el Coloso se les escapa de las manos. Creo que ya es hora de un aviso del líder supremo. Este domingo tendremos de vuelta a la madre de Torra, que necesitará ayuda para salir de Tantuin con reclutas de la Resistencia, pero Tam es asignada para acabar con ellos. Será interesante que le contara a Caz sobre Tam cuando fue capturada por Tierney, al mismo tiempo de ver cómo reaccionará otra vez Tam al saber que tiene que eliminar a la madre de Torra. ¿Cuándo crees que Tam volverá al Coloso? Solo faltan dos episodios para que se acabe la temporada, así que no olvides de dejarme tus teorías de lo que podría pasar. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.